Este vídeo es extraño, o va a ser extraño. No estoy buscando aquí el entretenimiento per se, no es un vídeo de comedia, es posible que haya alguna bromita porque ya sabéis que a mí se me escapa la boca, se me calienta el cuerpo y te suelto una, pero no voy a buscar esto, de ninguna manera. Es un vídeo en el que lo que quiero mostrar es para mí el mejor canal de YouTube del mundo. Sin ironía, sin sarcasmo, no estoy haciendo una vídeo reacción de un canal cutre, no. Para mí, de verdad, de todo corazón, y en este vídeo va a haber mucho corazón, os digo que este canal es el mejor en un mundo lleno de mierda. La sociedad, los problemas que tenemos, internet, que últimamente es un campo de batalla todo el mundo contra todo el mundo, en redes sociales, en YouTube... Pues en medio de todo esto está este canal. Un canal que da un positivismo, que envía un mensaje tan de puta madre, que le quiero dedicar un vídeo, se lo merece. El canal en cuestión se llama Special Books by Special Kids, ole con mi inglés, en cristiano significa libros especiales por niños especiales. Y es un canal creado en 2015 por Chris Ulmer. Chris es una persona importantísima y la clave de todo esto. Chris es un profesor de educación especial de Estados Unidos de 30 años. Siempre fue una persona con muchísima vocación, un profesor de los de verdad. Él tenía una clase con niños discapacitados y los viernes los dedicaban a la música. Era el viernes musical. Cogía su guitarra y empezaba a tocar para que los niños cantaran, bailaran, interpretaran, sintieran. Y era alucinante. Según sus propias palabras, era algo que el mundo debía conocer. Que esas personas, que esos niños no eran inferiores, que eran capaces de disfrutar, de sentir, de tener alegría, de pasarlo de puta madre. Así que tuvo la idea de hacer un libro. Un libro de entrevistas con estos niños. Él entrevistando a esos chavales que contarían sin tapujos sus cosas. Se presentó la idea a más de 40 editoriales. Todas rechazaron el proyecto. Pero Chris no se desanimó porque es un tío echado para adelante con dos cojones. Tuvo la idea de grabar estas entrevistas y las empezó a subir a Facebook. Chris en su primer vídeo entrevista a uno de sus alumnos y lo sube a Facebook. El vídeo se hace medio viral y mucha gente, sobre todo personas con problemas o padres familiares de personas con problemas, le escriben, le dan fuerzas, le dan ánimos y le agradecen este tipo de contenido. Él se viene arriba y empieza a hacer más entrevistas. Yendo incluso a casa de estos niños, de estas personas con problemas. Y así nace el canal. Y además, para qué engañarnos, el tío es más guapo que la madre que lo parió. Hostia puta. Vayamos ahora al canal. Explicado el origen, que creo que es muy importante. Pues vamos a ver un poco algunos vídeos. Y dejadme que os dé mi opinión y por qué creo que es un canal tan importante para YouTube. Y por qué es para mí el mejor canal de toda la plataforma. Bueno, deciros una cosa. El primer vídeo que veréis, o bueno, al menos si lo veis justo cuando publico este vídeo. Es un vídeo en el que la pareja, que son los que llevan el canal. Él lo creo, pues ella se unió y es la que ayuda a grabar, etc. Se caga en la puta madre que parió a YouTube. Otra gente, porque parece que hoy en día YouTube no hace nada bien. Y no se quejan por el tema económico. Se quejan porque les han desactivado todos los comentarios de todos sus vídeos. Así que si vais a ver el canal es posible que de momento no haya comentarios. Estoy seguro de que esto se va a arreglar. Pero les han quitado todos los comentarios. Porque ha habido algunos casos de pedofilia, hace poco, en YouTube, con canales donde se enfocaban a niños. No en plan sexo, pero bueno, a lo mejor los niños estaban haciendo gimnasia. Y habían comentarios tipo, hostia, qué culazo en el minuto 2.30. También enfermos, que me dais un aso, que os cogería así con la mano abierta. Y os daba dando vueltas como una peonza tres horas. Mira que se le marca la rajita. Una niña a lo mejor de 8 años o 10 años. Pues bueno, como hubo mucha polémica con esto, YouTube decidió que muchos canales como el suyo, donde salen niños, son canales peligrosos en los comentarios. Y les han quitado todos los comentarios. Y los tíos están destrozados. Porque precisamente una de las cosas más bonitas que tiene este canal, es que ese chaval, esa chavala, esa persona con problemas, que está haciendo la entrevista. Luego en los comentarios hay una positividad que flipas. Y a esa persona le sube el ego. Le sube la alegría. Ve que la gente la puede admirar, la puede querer. Y ahora, sin esto, pues pierde este canal una parte muy importante de su propia personalidad y del motivo por el cual está creado. Bueno, este es el primer vídeo, que no es un vídeo representativo de lo que es el canal. Los vídeos representativos del canal son estos. Gente que ya se le ve, ¿no? Que tiene problemas. Por ejemplo, esta pareja. Este es el caso de una pareja real, donde él tiene un problema muscular, una distrofia muy fuerte. Pero está saliendo con una chica que, a ver, lo primero que piensas, y esto no me seáis hipócritas, lo pensamos todos, ¿no? Hostia, ¿cómo puede ser? Porque es una chica muy guapa, joven, en la flor de su vida. Y está con él. Y es algo que ellos también explican, ¿no? Que la gente, pues, de entrada no se lo cree o ve algo raro ahí. Y están súper enamorados. Luego tenemos las entrevistas. Por ejemplo, este es un chico que tiene Tourette y autismo. Tourette es, pues, unos tics muy fuertes que te dan y que son incontrolables. Incluso en alguna película, ¿no? Hay gente que tiene Tourette y empieza a decir para brotas, ¡Cabrón, tu puta madre! Y a lo mejor simplemente está comiendo un foquito. Me encanta cómo entrevista a estas personas porque siempre los mira fijamente. Una cosa que suele suceder con este tipo de personas es que nos incomodan. Y esto nos pasa a todos. A mí me pasa. Estar cerca de alguien así de entrada me incomoda porque no sé cómo tratarlo. No me atrevo, por ejemplo, a mirarlos muy directamente porque no quiero que se sientan incómodos cuando yo también me estoy sintiendo incómodo. Y este tío no. O sea, este tío los mira cara a cara. Los mira constantemente a los ojos. Los trata como una persona normal. Con cariño. Pero me parece magnífico. Y siempre salen los padres, los hermanos, la gente cercana. Voy a hacer una pequeña selección de vídeos que a mí particularmente me han gustado mucho. Y me han dado una lección en muchas cosas. Es un canal para estar rato porque hay muchos vídeos y hay gente interesantísima. El vídeo que recomiendo es este, de Ruby. Aunque veáis el título del castellano, es la traducción esa que hace Google, YouTube. Pero el vídeo está en inglés. Aunque está todo siempre subtitulado para que podamos entender a la gente, que a veces no es fácil. Y esta es una niña que tiene el síndrome de Strong, que es un síndrome que solo tienen 12 personas en todo el mundo. Y realmente es una niña adorable. De verdad. Es una persona magnífica. Y cómo él la trata con ese cariño. Cómo la trata su madre. Que su madre es Dios. O sea, los padres y madres de este canal que se ven. A mí se me ponen los pelos de punta de la bondad y del sacrificio. Y de la gente tan magnífica que hay en el mundo. Yo que soy un cínico. Y muchas veces pienso que la humanidad es asquerosa y que todos somos una mierda. Hostia, ver esto, la verdad es que me emociona. Hay algún vídeo de estos que son difíciles de ver. Os tengo que reconocer porque hay casos muy extremos que, aunque él lo normaliza mucho, son niños que piensan, hostia, qué putada, ¿no? Vivir así. Pero fijaos, hostia, cómo la mira. Aquí no hay falsedad, te lo juro. Yo muchas veces veo gente que quiere ser buena persona, que intenta parecer buena persona. Pero este tío lo es. Lo admiro profundamente. Me parece un puto trozo de pan. Y una maravilla de ser humano. Este es un caso donde vais a alucinar. Porque si yo os enseño esta imagen, bueno, pues dices, hostia, un chico con el pelito así largo, típica pinta de americano. Pero fijaos, por favor. Hola, soy Rowdy. Y estoy a hacer una entrevista con Carlos. Y aquí lo tenéis. Nació sin piernas. Pero el tío tiene un carácter que yo me saco el sombrero, me saco la chorra, me arrodillo y doy tres volteretas porque este tío es mi ídolo. Tiene un carácter y lo hace todo y no quiere ir en silla de ruedas. O sea, todo lo hace con su torso, con sus brazos. Voy a poner un pequeño trozo donde físicamente vais a flipar. Ya veréis. Él le pregunta, ¿puedes mostrarnos cómo te mueves por aquí? Esto es espectacular. O sea, esto es espectacular. Es increíble. Y esta entrevista es súper interesante porque el tío tiene un coco de la puta hostia. Tiene un sentido y un humor que flipas, aun con su situación. Y hizo unas cosas muy bonitas y que, coño, te hace pensar. Te hace darte cuenta de que a veces nos quejamos de unas tonterías. Y que gente así, que ha nacido como ha nacido, o que le ha pasado algo y ha quedado como ha quedado, tiran para adelante, no se quejan, tienen sentido del humor y es impresionante. Esta es una entrevista muy interesante. Es una chica que tiene esquizofrenia y además tiene una esquizofrenia alucinógena, porque no todas son tan heavys, muy severa. Ella llega a decir en algún momento de la entrevista que está 24-7 con alucinaciones. Es decir, que constantemente, sin descanso, ve cosas. Cuenta que empezó viendo sombras, susurros, que poco a poco se fueron haciendo más fuertes y que empezaron a coger forma de persona. Entonces ella escribe que el instituto tenía una alucinación, sobre todo, en forma de payaso. Un payaso muy parecido al de It. Y lo jodido de estos casos es que ellos no distinguen cuando es real y cuando no. Y aunque a ti te parezca una tontería y tú pienses, coño, yo, aunque me puede imaginar aquí una persona, yo sé que esto es una imaginación. Bueno, tú no sabes por qué no estás enfermo, pero esta gente está enferma. Tiene una enfermedad y no puede hacer nada para evitarlo. Hay química, hay productos químicos que ayudan a controlar esto, pero igualmente es una situación muy jodida. Hay otro caso, otra entrevista a un chico que es esquizofrénico y que además es bastante reciente, os la voy a buscar, que es esta entrevista. Es un chico que tiene Tourette, es decir, tiene tics y es esquizofrénico. Entonces él, de una forma muy agradable, porque es un tío que se nota que es inteligente, cuenta que a veces son tan reales las alucinaciones que necesita encontrar un sitio cerrado como un armario para encerrarse ahí. Un sitio pequeño donde pueda estar solo él y notar físicamente las paredes para esperar a que pase todo. Porque si está fuera, si está de pie en un sitio un poquito grande, como podría ser una habitación, pues no sabe qué puede pasar. No sabe qué es real, qué no es real y tiene mucho miedo. Pues esta entrevista os la recomiendo porque es súper interesante. Chris, fíjate como siempre mira a los ojos de las personas que entrevista. No nos trata de una forma condescendiente. Ay, pobre tico, escúchame. ¿Y qué te pasa? No. Escuéntanos cómo es la alucinación. Siempre repito una pregunta mucho que es ¿cómo quieres que la gente te vea? ¿Qué es lo que te gustaría que te dijeran cuando te ven por primera vez? ¿Y sabéis lo que dicen la gran mayoría de estas personas? Por no decir todas, solo quiero que me vean como alguien normal, como una persona normal, como un chico normal. Esta niña se llama Bella y tiene un síndrome, que es el síndrome de Pfeiffer, que afecta a los huesos. Entonces esta niña no puede hablar, pero sí puede comunicarse y se comunica por una tableta que tiene donde hay palabras. Y ella va comunicándose y realmente le responde a todo y lo entiende todo. Es evidente que, pues bueno, de primeras tiene un físico que choca. No nos engañemos, a mí también me chocaría, es lo que os digo. Yo conocer a alguien así me incomoda, pero me incomoda porque no estoy acostumbrado a tratar a gente así. Quizás lo que tendría que pasar es que tendríamos que empezar a ver a personas así desde otro prisma. Y no desde, ay pobre, pobre tico, pobre tico, como si fuera un perro, ¿no? Son gente, pues que tiene otra historia, tiene otras características. Es que este tío me encanta. Lo bien que sabe hablar con estas personas, como sabe empatizar con esta gente. Vale, este es uno de los vídeos que más pena me ha dado. Y así que os digo que aquí hay mucho positivismo y realmente hay positivismo porque incluso en este vídeo, que os voy a contar ahora, hay un mensaje final positivo. Este chico aún está vivo y no sé si va a durar muchos años o no, pero es un tío que tiene una enfermedad en la piel. Tiene una piel tan sensible, veis como tiene la cara, el cuello, que todo su cuerpo es una úlcera. Todo su cuerpo es una herida. Aquí Cris le ha preguntado, ¿crees que la vida tiene un propósito? Y si es así, ¿cuál es tu propósito? Es un tío súper inteligente este niño, de verdad, alucinante, con mucho sentido del humor, pero lo pasa muy mal. O sea, su día a día es una puta tortura y lo cuenta, ¿no? Para él el hecho de levantarse de la cama es una tortura. El hecho de ir al baño es una tortura. Hacer casi cualquier cosa es una tortura. Y la verdad es que yo creo que algunos de vosotros, los que veis algunos de estos vídeos, sí que se os va a escapar alguna lágrima. A mí con este vídeo, casi, y hay una maravilla que es su padre. Su padre que es... 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 es Dios. Pero para mí esto es muy bonito porque... Nos quejamos de tantas mierdas. Estamos discutiendo por tonterías en Twitter, en... 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 en Instagram. Y luego hay cosas así, dices... ¿De qué estoy hablando? No puedo tener más que un respeto para... para este tío, para su hermana. Esta es la hermana de este chico que cuenta que es un tío con un sentido de humor alucinante. Que siempre está intentando hacerte reír. No sé. Es... es... es muy bonito. Y es un mensaje de... de... ¡Hostia! ¡Vive! ¡Vive! Vive porque... porque hay gente buena en el mundo. No todo es mierda. No todo está podrido. Casi todo, pero hay gente así. Este es un caso también... Muy interesante. Es una chica que tiene... Anorexia crónica. Es decir que... Hablando claro y por desgracia para ella... Es incurable. Siempre será anorexica. Lo que no significa que siempre esté sin comer. Pero siempre tendrá esa sensación o esa... Esa idea en la cabeza de que está gorda. Puede estar más delgada y que eso significará ser más bonita. Sentirse mejor consigo mismo, etc. Y la tía... Bueno, pues lo explica todo con una naturalidad alucinante. Es una entrevista muy, muy, muy interesante. Y que os la recomiendo. También para... para sacar algo bueno. Porque al final... Todo termina con... con... con un buen mensaje, ¿no? Con un mensaje de... Aunque la vida te ponga dificultades. Estas dificultades... Tú puedes vencer estas dificultades. Y puedes tirar para adelante. Y como último vídeo... Este es curioso. Es un... un hombre que se llama Pierre. Que tiene autismo. Y algunos autistas... Tienen lo que se llama como el síndrome de Saban. Que es como el síndrome del sabio. Que es que... Son autistas. Es verdad que tienen fallos en muchas cosas. Puede ser a lo mejor dialécticamente. O... Tienen problemas motrices. Pero... Tienen otras habilidades que son súper humanas. A nivel intelectual, por ejemplo, te quedas loco. Hay un tío que va en helicóptero por una ciudad. Y es capaz de hacerte un dibujo exacto calle a calle de esa ciudad. Solo con un viajecito mirando un poco el terreno. Pues este tío, ¿vale? Este hombre... Sabe... De las últimas tres décadas... O sea, 30 años... Todas las fechas de estreno... De todas las películas que se hayan estrenado en cines. Todas. Entonces el tío le empieza... Le empieza a hacer preguntas de películas... Y te dice exactamente el día y el año. Cágate. O sea, es una puta locura. Como os digo... Al final se trata de... 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 De encontrar... Pues la parte buena, ¿no? Es un canal muy bonito. Yo creo que es muy importante... En esta sociedad actual... En YouTube... Que todo es muy artificial... Todo está muy hecho para gustar a los demás... Que haya gente así... Que al final hace una cosa... Que empezó como altruista... No creo que... Vayan a por el dinero... Y lo pienso sinceramente... Porque este tío ya era profesor antes de que naciera YouTube... Empezó en Facebook sin cobrar absolutamente nada... Durante tiempo subiendo las cosas a Facebook... Entonces estoy seguro de que... De que no es un engaño... De que esta gente... De que esta pareja... Y sobre todo él... Que es la cara visible... Pues viven lo que... Lo que hacen... Y por ejemplo... En este último vídeo... Donde se quejan de... De lo que les ha pasado con los comentarios... Ella... Se pasa medio vídeo llorando de la tristeza... De la pena que le da... Y él se ve muy afectado... También cuando alguno de estos chavales ha muerto... Por ejemplo... Hubo un caso de... De un... Joven... Que tenía cáncer terminal cerebral... Y aguantó... 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 Hasta que... Bueno... Pues murió... Entonces él... Hizo un vídeo destrozado llorando... Y yo me lo creo... Es una maravilla... Es un canal que tenéis que ver... Que yo recomiendo que suscribáis... Que recomiendo que... Que si... Tenéis un mal día a veces... Nos quejamos de cosas... Hostia... Es que... No tengo dinero para comprarme el nuevo iPhone... O... Me cago en la puta... Que esta chica no me hace caso... No sé... Valoremos... Más... La vida... De otra forma... Yo el primero, eh... Yo soy una persona que... La verdad que... Tengo mucho que redimir... Yo... He tratado muy mal a gente que tenía cerca... Me he portado mal con ellas... No he sido un de chao de virtudes... En mi vida personal a veces... Tengo cosas buenas como todo el mundo... Pero también he tenido de malas... En algún caso he sido mala persona en alguna cosa... Y voy mejorando... Intento mejorar día a día... Intento ser mejor, ¿no? Y cuando veo cosas así... Es como que me anima a serlo... Porque cuando veo un altruismo así... Cuando veo... Unos padres que... 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 Sacrifican su vida por... Por su hijo con dificultades... Y aún así lo quieren y lo adoran... Y... Y... Se emocionan solo de verle la cara... Y cuando... Dicen muchos... Cuando él ríe y yo me río... Y... Y si él no está feliz... Yo no estoy feliz... Ver... Esa gente... O había un caso de... De una... Niña que tenía una enfermedad... Una chica joven... Que a lo mejor tenía 17 años... 16... 18... Que tenía una enfermedad de Lyme... Que... Bueno... Es una enfermedad que... Mucha gente que la tiene... Se queda paralítica... No pueden caminar... Entonces... Pues ella decía que... Como no tienen una casa preparada... Que para bajar los escalones... Pues sus hermanos tenían que cogerla en brazos... Y... Y sacarla... Y sus hermanos estaban ahí... Y decían... Para mí esto no es un sacrificio... Para mí esto no es un esfuerzo... Es mi hermana... Es... Y no tan solo eso... Es mi mejor amiga... Para mí esto no es un sacrificio... Me toca hacerlo y perfecto... Hostia... Y... Muy emocionante... No sé... Es algo bonito... Así que para mí este es el mejor canal de YouTube... Y lo digo sin ningún tipo de ironía... Sé que no es un vídeo que os esperaba... Y yo tampoco me esperaba hacerlo... Pero se me encendió la bombilla... Y me apeteció... Me apeteció hablar de... De este canal... Porque lo que hacen es muy bonito... Lo que hacen es necesario... Y... Ojalá... Hubieran más... Canales así... Y ojalá... Hubieran más acciones así... Porque creo sinceramente... Que el mundo sería un sitio... Mejor... Venga... Adiós... Os quiero... Id a ver a este tío... Este canal... Porque se lo merece... Un fenómeno... Viva gente así... Y espero que... Bueno... Veáis que... Estas personas con discapacidad... No son inferiores... Sino simplemente son... Diferentes... Pero tienen el mismo valor... O incluso a veces más... Porque son más puras... Más auténticas... A lo que es siempre... ¡Pum!